La OMP brinda asistencia técnica para la elección de municipios escolares. Sobre ese tema vamos a conversar el día de hoy. Está con nosotros Natalia Huerta Lara. Ella es asistente técnico en municipio escolar, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí en el CED Televisión. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, coméntame por favor, ¿en qué consiste la elección de municipios escolares? Muy bien, mira, te comento. Existe un marco legal por el cual se dan estos procesos electorales que tiene que ver con la ley de educación, la ley 28044, ¿verdad? En su artículo 53 indica que en las instituciones educativas deben organizarse los estudiantes para poder conformar sus municipios escolares u otras formas de participación estudiantil. En ese sentido, lo que estamos viendo y lo que se está promoviendo es la participación estudiantil y los derechos de los estudiantes que les asisten para poderlos conformar. Entonces, ¿desde cuándo la OMP brinda asistencia técnica y en qué consiste esta asistencia? Muy bien, la OMP brinda asistencia técnica desde el año 2002 y la asistencia técnica consiste en la asesoría especializada que vamos a brindarles a los comités electorales quienes tienen que organizar, planificar y ejecutar un proceso eleccionario. Este servicio de asistencia técnica es gratuito y tiene una serie de actividades que podemos brindarles. ¿Cuáles son estos servicios o actividades? Consiste, por ejemplo, en la asesoría para la elaboración de sus normas regulatorias o su reglamento electoral, en la organización y planificación, también en la asesoría para la jornada electoral, para estar presenciando, acompañando al comité electoral, el apoyo en lo que es la capacitación a los actores electorales, el apoyo también en el diseño de los formatos electorales, como las cédulas, las actas, y también el apoyo para lo que es el préstamo de material electoral, como las cabinas, las ánforas, para el desarrollo de los procesos. Perfecto. Entonces, para dejarles claro a los ciudadanos que nos están viendo, ¿quiénes participan en este proceso electoral y a quiénes se eligen? En el caso de los municipios escolares, bueno, pues estamos hablando de toda la comunidad educativa. Muchas veces en una institución educativa existen diversos niveles, turnos, primaria, secundaria, turno mañana y turno tarde. La misma norma, la resolución viceministerial 067, indica que se elige un municipio escolar, que es un ente representativo, a través de un proceso democrático y su periodo de gestión es de un año. Y en esta institución educativa, hemos dicho, participan todos los estudiantes, nosotros les llamamos actores electorales, porque hay electores, hay un comité electoral que va a organizar este proceso, que incluso hace las funciones del jurado, del RENIEC, de la OMP. También están los candidatos, que tienen que cumplir con ciertos requisitos, que elaboran sus planes de trabajo, y más adelante se va a ver su gestión implementada, a través de un plan de trabajo de municipio escolar. Están los personeros que representan a las listas, como en cualquier proceso electoral, que viginen la transparencia del proceso, y también, sobre todo, los miembros de mesa, quienes trabajan durante la jornada electoral. Claro, igual es similar a lo que nosotros vivimos, los ciudadanos mayores de 18 años, con la diferencia que es a nivel escolar, como bien lo has mencionado. Así es. ¿Qué labor cumple entonces el alcalde escolar? El alcalde escolar se convierte en ese momento como el representante de la institución educativa en actividades internas y externas, coordina en la elaboración del plan de trabajo, con todos sus regidores, tiene que elaborar este documento de gestión, que se va a implementar durante todo su periodo, también, pues, eleccionario, todo ese año escolar que le corresponde gestionar, y estas actividades se van a ir concretando durante todo el año académico que inicia en marzo y finaliza en diciembre. Por eso, los municipios escolares generalmente se eligen entre agosto y noviembre todos los años, a fines de año. ¿Qué otras actividades hace el alcalde escolar? Por ejemplo, gestiona diversas actividades en favor de la institución educativa. Es el receptáculo específicamente de todas las demandas estudiantiles. A pesar de que elabora sus planes de trabajo, si surgieran, por ejemplo, problemas, inquietudes por parte de los estudiantes, de repente, asuntos relacionados a algo de su entorno en la comunidad que quisieran resolver, también lo van a poder hacer posible a través, en todo caso, del municipio escolar y quien encabeza, en todo caso, viene a ser el alcalde. También realiza y coordina actividades de veduría escolar sobre la gestión. De repente, el director implementa, hemos dicho, su plan de trabajo, pero no lo hace solo. Para empezar, lo hace con sus regidores y estos regidores y este alcalde está acompañado de un personaje muy importante que se llama el docente asesor. Este docente asesor, ¿verdad? Es el docente que lo va a elegir el director para que brinde todo este monitoreo y acompañamiento en la gestión del municipio escolar para que esos planes de trabajo se lleguen a concretar. Y finalizado su periodo de gestión, tiene que hacer la rendición de sus cuentas, transparentando su proceso, incluso en cada una de las actividades de acuerdo a la que dice la resolución viceministral del 067. Entonces, es muy importante porque se ve al final una gestión que se implementa, hay resultados, y al final también se tiene que hacer una evaluación de esta gestión. Claro, aparte del asesor lo va guiando poco a poco en este proceso. Entonces, ¿qué valores y o prácticas se busca fortalecer con la elección de municipios escolares? Muy bien, para empezar estamos viendo de que se están generando competencias socioafectivas en los estudiantes, aprendizajes significativos, de acuerdo a las políticas generadas por el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, quien fomenta, quien genere estos lineamientos para que se implementen estos espacios de participación estudiantil. Vemos también que los estudiantes empiezan a construir su ciudadanía activa a través de su participación en estos espacios, ¿verdad?, del municipio escolar, pero no solamente existe el municipio escolar. Si bien es cierto, este se elige de manera democrática y tiene un periodo de gestión, también se elige, por ejemplo, el representante ante el CONEI, se eligen a los que van a llevar la función de las vedurías escolares, los fiscales escolares, los fiscales escolares ambientales. Entonces, hay diversos espacios dentro de un colegio pero el municipio canaliza y coordina con todas estas autoridades también. Entre otras cosas que vemos como aprendizajes es que hay una práctica democrática constante de los estudiantes porque van a ejercer sus derechos al sufragio, pueden ser candidatos y, sobre todo, van a ejercer la vigilancia ciudadana que viene a ser al seguimiento a los planes de trabajo porque ellos, quienes han elegido, tienen el deber ahora de verificar que se cumplan esos planes de trabajo. Entonces, en esta práctica vemos también que están aprendiendo a ejercer lo que es la vigilancia ciudadana. Otro valor que vemos son los valores democráticos, que se van incentivando como lo que es el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, de que ahora yo, al ser autoridad, al tener un grupo de trabajo con el que voy a coordinar, soy responsable de sacar adelante mi municipio, de cumplir mis planes de trabajo. Claro, desde muy pequeños ellos se van formando exactamente para poder emitir un voto responsable una vez ya cumplan la mayoría de edad. Ahora, con respecto a ¿cuántas instituciones van a participar en este proceso electoral y cuántos son los estudiantes que van a emitir su voto? Muy bien, para empezar, ustedes deben de saber que a nivel nacional existe un promedio, bueno, un aproximado de 85 mil instituciones educativas, aproximadamente, ¿verdad? Nosotros como OMPE hemos desplegado a inicios de año cartas a las diferentes unidades de gestión educativa local, hemos coordinado con las direcciones regionales para poderles brindar el servicio de asistencia técnica. A nivel de Lima estamos hablando de 1.600 instituciones educativas y nosotros hemos capacitado ya casi a 800 docentes, entre docentes y directivos, entonces esto nos llama a pensar que todavía debemos de continuar, ¿verdad?, fortaleciendo estos espacios, pero sobre todo que tenemos un camino largo, recuerden que también hemos regresado de esta emergencia sanitaria a la presencialidad, entonces han habido dos años en que no se han elegido los municipios escolares, pero por eso es la oportunidad para continuar fomentando la participación estudiantil en la escuela. Finalmente, ¿hay una fecha específica para este tipo de elección, un cronograma de repente? Muy bien, en este caso generalmente Minedu nos da una fecha para que todas las instituciones educativas traten de llevar a cabo su elección el mismo día, estamos hablando que generalmente se llevaba a cabo la tercera o la segunda semana del mes de noviembre, pero este año no ha dado una fecha específica lo que supone que cada institución educativa ha elaborado todo su reglamento, su cronograma electoral para sacar adelante este proceso y de manera autónoma ha elegido una fecha, entonces nosotros lo que vamos a hacer es este acompañamiento a cada institución educativa de acuerdo a la fecha de elección que han programado para el desarrollo de su proceso electoral. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, gracias. Bien, nosotros hemos conversado con la señorita Natalia Huerta Zaldara, asistente técnico en municipio escolar. Es momento de ir a una pausa y retornamos. de la mañana. Gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!